Betty Basque Queridos internautas, fans y San Fermín adictos Esto está llegando a su fin Ya nos queda poco Los fuegos, el pobre de mí Y ya falta menos Me he tenido que marchar de los fuegos porque se me está haciendo súper tarde Vengo aquí a coger sitio para el pobre de mí Voy a hacer unas preguntitas por allá a la gente ¿Tú cómo lo ves? ¿Que ya falta menos para que se acabe o ya falta menos para que empiece otra vez? Ya falta menos para que empiece otra vez ¿Cómo te lo has pasado? Muy bien, es de puta madre, es una fiesta genial Sí, 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 un ambiente brutal, impresionante Es genial Te veo el traje bastante limpio, así que creo que este te va a servir para el año que viene, ¿no? Sí, este es nuevo En vez de la barra lo compro nuevo Sí, sí, porque queda muy barro cada día Acaban de tirar una moneda Os voy a dar, habéis sido vosotros Oye, vosotros, ¿cómo lo veis? ¿Que ya falta menos para que se acabe o ya falta menos para que empiece otra vez? Es muy duro, ya llevamos muchos días Tanto alcohol, no puede ser El traje lo tenéis un poquito sucio, ¿váis a guardar para el año que viene o no? No, no, esto lo guardaremos para colgarlo en la habitación Aquí tenemos a la competencia Juzguen ustedes Para ti, la fraxa ya falta menos, ¿qué significa? ¿Que ya falta menos para que se acabe y te alegras? ¿O ya falta menos para que empiece otra vez? Para mí es que ya falta menos y me alegro de que se acabe Porque he estado trabajando los San Fermín O sea, a mí me hace ilusión porque ya falta menos para el chupinazo del año que viene Que me emociona mogollón ese día Aunque el cámara y yo hayamos estado al borde de la muerte Y otros años haya terminado empapada en vino Pero nos hace mogollón de ilusión Y nada, pues cantaremos, nos emocionaremos ahora y todo eso Con el borde de mí, que por cierto no tengo vela A ver si le cojo una a algún fan Si yo te digo ya falta menos Falta poco ¿Falta poco para qué? Para acabar los San Fermín ¿Y te da pena o estás contento? Me da pena, me da mucha pena Bueno, por lo menos ya falta menos para que vengas el año que viene Pero el año que viene estoy aquí otra vez, guapa Pues mira que bien Uy, suenan las campanas Bueno, pues desde aquí espero no llorar Se despide Betty Vasquez hasta las próximas aventuras Quien sabe donde